hola amigos esto es god y vamos a hacer su canal de pokemon master y estamos acá ahora mismo claro que sí hablando de algo bastante importante no que acaba de llegar lo acaban de anunciar que si es por fin esto que tienen acá de hecho tengo que revisar a ver si están viendo si no están diciendo básicamente nuevas parejas de compis de o desde pokemon legends arceus estarán viniendo pronto a pokemon masters ex claro que sí y señores lo que están diciendo es maya y lucas se ven sorprendidos no verdaderamente se ven sorprendidos y que en el mundo puede estar sucediendo en paz o porque hay trailers y un pequeñito trailers y eso lo vamos a estar viendo recuerden que los siempre se los digo la gente suele ver las cuentas en eeuu y ve la fecha de eeuu normalmente si eres de la mayoría de la comunidad hispanohablante que llámese latinoamérica en general y españa suelen tener los reinicios mínimo a las vamos a decir media noche no de ahí en adelante una de la mañana dos de la mañana tres de la mañana en españa 67 de la mañana dependiendo de la fecha así que esto que está acá si nos vamos a ver en japonés dice 29 es decir básicamente lo vamos a saber es el lunes en la madrugada del domingo hacia el lunes o ya básicamente el mismo lunes en la madrugada entonces ojo están bastante sorprendidos que pudiera estar pasando no si empezamos a teorizar y quiero que dejen ahora mismo en los comentarios qué es lo que piensan ustedes está sucediendo y por qué están tan sorprendidos porque obviamente algo está sucediendo y si tomamos en cuenta que arceus ya digamos porque hemos leyendo arceus es del pasado obviamente tiene que estar viendo algo que les ha sorprendido mucho y qué pasaría si se estuvieran viendo ellos mismos y estuvieran viendo básicamente otros de ellos no y no es prácticamente y no es porque los estés llevando al lado a no sea clarión con con diarga o está llevando a no sé el pichito este con torterra no ojo es mi teoría no ya esa es mi teoría yo creo que se puede estar viendo ellos mismos serían si llegaran a ser maestros obviamente bastante lógico no quizá los protagonistas de la región con unos maestros para meter leyendas arceus no estaría raro yo quiero que dejen en los comentarios qué es lo que creen ustedes a mí me gustaría mucho que llegara bolo por ejemplo claro que chis claro que chis y bueno habrá que ver vamos a ver qué pasa vamos a ver quién es bien yo creo que me dejen los comentarios todos además de eso vamos a echar un vistazo al vídeo como tal del trail para que ustedes vayan viendo cómo va la cosa este vídeo lo va a sacar ya ya mismo no ok tenemos por acá el videíto piense muy bien miren esto no nos muestra un poquito nuevas parejas de compi que vienen desde pokemon legends arceus y nos muestran un poquito del juego pokemon legends arceus nos muestran nuevamente sorprendidos a nuestros pareja de prota vecino y ojo que se están viendo cosas curiosas está viendo por acá el montesino y las cosas buenas un poco así de leyenda arceus y llegarán a poco más terceros básicamente eso es todo eso es todo y ojo porque acá puede estar la respuesta de cómo carajo están llegando a paso o más detalles vienen el 28 de mayo dice acá pero como les dije gente traten de tomar más en cuenta es la cuenta japonesa miren acá notificaciones y ya tenemos gente bastantes personas reaccionando por acá pero fíjense que acá tenemos lo mismo si venimos acá la cuenta oficial de pokemon donde también nos muestran esto no el pequeño trailer si lo vemos detalladamente al final cuando ya terminan de mostrar lo que tienen que mostrar aparte con el sendote vaso nos dice 29 5 del 23 esto es porque en japón al igual que a nosotros nos tocan las actualizaciones el día que dice japón o sea todo llega simultáneo pero en eeuu llega siendo una hora antes de la medianoche y por eso cae el 28 pero para nosotros ya sería en mi caso 2 de la mañana 1 de la mañana si hay actualización que es lo más probable porque si se dieron cuenta obviamente ya es toda esta semana no actualización así que ojo les voy a dejar este look acá y quiero que me digan eso es lo que yo quiero saber acá en estos comentarios quién creen que va a ser la pareja de compis que va a estar llegando si es que es pareja de compis no son tres o cuatro porque ojo por ahí pero yo voy con la teoría de que puede sorprender más no la pregunta que nos hacen el twitter que puede sorprender más a down y a lucas amaya o lucas quiere llamarlo que verse a sí mismos vestidos con una ropa de antaño en paz yo no yo creo que puede ser yo creo que lo digan en la caja de comentario y de una vez te voy a decir una cosa para contenido como éste así súper rápido recién saliendo las cosas para que te des cuenta de todo lo que va a pasar en la actualización el día lunes quiero que te suscribas al canal porque ahí tienen la súper media animación que ojo la estoy tapando vamos a ver si me muevo ahí está la estoy tapando la voy a volver a dejar salir ahí la tiene súper mega animación de suscríbete porque ojo estamos a punto de llegar a los 10.000 suscriptores y se viene fiesta por eso así que únete se parte de la familia oye más ternos y que dale por allí tienes por acá mis redes sociales que también la voy a estar tapando ya las moví twitter facebook instagram hoy más tres para que se enteren de todo lo que va a estar saliendo estos días en el juego y además de eso quiero comentarles que abajo en la descripción del vídeo tiene los links para entrar a la comunidad telegram y de discorde donde se van también están enterando de todo donde paso todas las infográficas donde pueden charlar y todo este tipo de cosas con la comunidad que genial y además tienen la guía habilidades fortuitas guía del salón de entrenadores y también tienen que más cositas bien el link para entrar a la comunidad los miembros los miembros del canal de youtube que me ayuda un montón de verdad no tienen idea gracias a los miembros puedo seguir haciendo contenido porque de verdad es un aporte más directo y así sea la membresía más chiquita me ayuda un montón que más les quiero comentar y me paso para este lado para hacer eso y bueno como les dije ya yo di mi opinión que ellos digo quién va a estar apareciendo me alegra mucho que salga ya esto como una reflexión final del vídeo me alegra mucho de que salga y soy se tardaron muchísimo en hacerlo lo único que sí me está dejando un poquito el sabor de que quizá paldea no va a tardar un año como tardó galar sino que pueda tardar un poquito más habría que ver si lo van a hacer como algo especial y van a salir muchos personajes de jizui o simplemente va a llegar muy puntualmente las personas de jizui y luego para que salgan otros va a tardar mucho tiempo no lo sé no tengo idea pero quiero que de igual en la caja en comentarios sus opiniones espero que se hayan hay peado un poquito como yo porque de verdad que eso es una de las cosas que a mí me gustaba o me daba un poquito de ilusión que llegará aunque no sé ya se estaba haciendo esperar muchísimo de verdad que ya está me está en no sé ya está pensando que pudiera haber sido para el aniversario pero bueno ya lo tienen perfecto junio de miedo porque pueden ser maestros bueno nos vemos el próximo vídeo esto es más de su canal de poco más de no ser bien like suscríbase y compartan porque tienen que saber todo el mundo que llega y sube el mes de junio y empieza toda la información este mismo lunes hasta el próximo vídeo y chau chau